¿Cuál es la diferencia entre los últimos 15 o 20 minutos? Las sensaciones eran positivas para nosotros. Creo que en la segunda mitad tuvimos más control, tuvimos más el balón y sí que hubo un par de situaciones, tanto en la primera como en la segunda, que al final podrían haber entrado, pero no ha habido clarividad. Y al final, como decimos en fútbol, en este caso yo siempre digo lo mismo cuando empato, que lo mismo puedes ganar que también puedes perder. Sí, yo pues ya me gustaría. Esa es la realidad. No quiero creer que el hecho de que en un momento determinado estemos en la situación que estamos, pues en un momento determinado juegue en contra. Pero sí que es verdad que ya te digo que mi visión no es tremendamente clara, porque lógicamente estás imbuido en otras cosas, pero hoy probablemente, exceptuando algunas fases del partido, creo que ha habido muchas más acciones individuales que acciones colectivas, que es precisamente por lo que nosotros más nos reseñábamos. ¿Se espera un partido así? Del balón y del juego. Y nada más. Luego ya te digo, está claro que también es un partido que lógicamente, pues bueno, pues un partido muy físico. Me acaban de dar ahora mismo los datos de las faltas que se han pitado. Y es que con esa carencia de interrupciones, que un partido tenga ritmo, que tenga continuidad, es casi prácticamente una utopía. Y no estoy disculpando el que podríamos haberlo hecho mejor. No, yo lo que sí que en este caso es que ellos han salido en ese inicio mejor que nosotros. Y está claro que en esos 15 o 20 minutos, como tú dices, está claro que posiblemente ellos hayan sido mejor que nosotros. No tengo ninguna duda. Luego ya te digo, a partir de ahí, nosotros creo que el tramo final de la primera parte y luego, pues en un porcentaje muy elevado de la segunda, sí que hemos jugado más en su campo, sí que hemos tenido más el balón, sí que hemos tenido situaciones que probablemente más que suficientes como para haber cogido y haber hecho algún gol. Porque recuerdo, pues, un córner en la primera mitad en la cual, bueno, pues no llega al Espor Poco. La de Casares, que bueno, pues está a 3, 4, 5 metros de la portería y en este caso, pues bueno, pues no finaliza. O por ejemplo, pues bueno, pues el último cabezazo de Juan Gómez que la ha sacado un futbolista debajo de los palos. Pero ya te digo, al final, lo que sí que es cierto es que esto es un juego que se resuelve por resultados, cero goles. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, evidentemente no nos gusta, claro que no, porque queremos sumar de 3 en 3 y más en este caso, pues hacerlo en casa. Claro que sí. Pero también es cierto que, bueno, pues que sumar no es malo. Bueno, en estos momentos lo que sí sé es que, independientemente de lo que acontezca mañana, que es el grueso de la jornada, pues nosotros estaremos todavía entre esas cuatro plazas. Vamos a ser positivos una jornada más y ya son 10 con portería cero, que evidentemente no es fácil. Y bueno, vamos a ver este punto mañana cuando acabe la jornada. Porque ayer, por ejemplo, pues bueno, pues Utrera perdió con el Sevilla C, que está en posiciones de descenso. Y habla, obviamente, de la competitividad, de la igualdad y de que cualquier equipo, evidentemente, te puede coger y te puede ganar. Claro que sí.